Iniciamos con las buenas noticias. El canal de Nuestra Gente muestra cómo es el proceso de una película. Soy Natalia Adams, regularmente en la escuela no me va muy bien socialmente. Gracias a la muerte de mi madre he recibido mucho bullying por parte de ellos. Y pues de mi padre tampoco he recibido mucho apoyo que digamos. La industria cinematográfica en Colombia ha tomado fuerza durante los últimos años. En Zona Rosa nos infiltramos en el rodaje de la película Natalie Adams, que el silencio hable, para conocer de cerca cómo es el proceso para escoger sus personajes. Lo que tuvimos muy en cuenta al momento de hacer el casting fue, pues primero la experiencia que tienen las personas y han estado familiarizados con la actuación, teatro y ese tipo de cosas. También se tiene muy en cuenta más que todo el compromiso, la responsabilidad de las personas. El toque venenoso de esta película tulueña va de parte de un adolescente que se convertirá en la villana más odiada. Eso es mentira, eso es completamente mentira. O sea, yo soy la mejor, tú ves esta cara, esta cara es angelical, es celestial. Mi cuerpo es hermoso, tú me vas a comparar con ella que es una gordita, mal peinada, mantiene así como toda fea, toda desgreñada. No, como se te ocurre, o sea, nadie se compara conmigo, absolutamente nadie. Tengo mi grupo por detrás, nosotros nos llamamos las Betas, somos las mejores de esta escuela. Obviamente no pasan por encima de mí porque yo soy la mejor, soy la líder de todas y pues la verdad es que vamos a agrandarnos, vamos a ser las mejores, vamos a salir muy adelante y esa nena que dicen que es mejor que yo, o sea, no, ¿cómo se les ocurre? Varias localidades de Tuluá serán los escenarios principales de esta película. La principal es la institución educativa técnico occidente, que ya se están haciendo como las vueltas para poder confirmar del todo el colegio y poder llevar a cabo ya las grabaciones. Otras locaciones podría ser alguna casa, o sea, y más que todo las calles, los callejones que hay a Tuluá se tienen muy en cuenta para esta historia. Una historia fuerte basada en el matoneo escolar, con el principal objetivo de poner en alerta a los ciudadanos sobre el sufrimiento que puede llegar a padecer silenciosamente un joven en las aulas de clase. Tristemente en un Halloween pasado, murió. La encontramos muerta, lo siento. Una fuerte selección de casting que reúne lo mejor del talento que hay en el corazón del valle.